Mueren 11 personas en un accidente de barco en Rusia. El suceso tuvo lugar el lunes por la noche en el río Volga, a su paso por la ciudad de Volgogrado. El catamarán en el que viajaban chocó con un carguero a un kilómetro de la orilla. Los equipos de rescate lograron salvar con vida a cinco personas que también iban en el crucero, todos ellos de nacionalidad rusa. Según el gobernador de la provincia, Andrei Bocharov, unos 1.400 efectivos participaron en la operación. Volgogrado es una de las ciudades rusas que acogerá estos días varios encuentros del Mundial de Fútbol.